Casi la mitad de los enfermeros no conoce los nuevos anticoagulantes orales y tan solo un 30% trabaja con estos fármacos. Así lo recoge el estudio sobre el control, seguimiento y calidad de vida de los pacientes anticoagulados que ha realizado el Consejo General de Enfermería a iniciativa de Bayer a través de la red La Salud del Paciente por Delante. Es un poco preocupante en el estudio que hemos hecho y que hemos presentado en el día de hoy que un 43% de las enfermeras no conozcan los nuevos anticoagulantes orales. Por tanto, es necesario hacer una labor importante de información a las enfermeras para que conozcan y puedan orientar a los pacientes sobre los beneficios, las ventajas de los nuevos fármacos. En España existen aproximadamente 800.000 pacientes con tratamiento anticoagulante y uno de cada tres de los que utilizan la medicación clásica no alcanza un buen control terapéutico. El profesional de enfermería es el que está más cerca del paciente, el que puede ver, puede detectar de manera más precoz cuando el paciente no está bien controlado, por tanto, no está recibiendo el beneficio que se espera del tratamiento clásico, de la anticoagulación clásica. Por tanto, es el primer profesional que puede detectar y poner en acción todo el mecanismo del cambio. Numerosas investigaciones revelan que estos nuevos fármacos han supuesto una mejora en la calidad de vida de los pacientes. A pesar de los progresos, la red denuncia que se han creado falsos mitos en torno a los NACO. Un paciente con ictus que queda discapacitado cuesta como unos 30.000 euros al año a la familia o a la sociedad. De tal manera que lo que intentamos ahorrar a corto plazo en una caja de un medicamento, a la larga, la sociedad lo paga en recursos de rehabilitación, en recursos de instituciones de centros de pacientes crónicos y en otro tipo de medicaciones, como a veces puede ser las heparinas de bajo peso para prevenir una embolia de pulmón. Actualmente, solo el 9% de los pacientes utiliza estos tratamientos, aunque las estimaciones dicen que hasta el 40% de los enfermos podría ser tratado con ellos. La red ha resaltado la necesidad de formar a los profesionales para que conozcan las ventajas de los NACO. Estos fármacos no necesitan los controles típicos de los antivitamina K. Son fármacos de efecto muy predecible, de inicio de acción rápido y, por tanto, de cese de acción también muy rápido. Por tanto, hay un perfil que se asemeja bastante al del anticoagulante ideal.